La verdad que esta iniciativa se armó en toda la Argentina. Es un WOD, es un entrenamiento que se llama 1982, en conmemoración de los caídos en la Guerra de las Malvinas. Lo propusimos acá en Trenkelauquen, lo propusimos a través de la gente que viene al gimnasio, los socios de Crofi y no socios, a toda la comunidad de Trenke, para que participen. Y le hacemos un entrenamiento adaptado también, que se llama 1982 Crofi Evolution, porque lo diseñamos nosotros. Lo que consiste es que tienen que correr 82 metros, por el año, llegan adentro y realizan unas 24 sumo-diflin sky pull, que es una kiblin, una pesa rusa, llevándola al mentón, bajo y subo. Luego tienen que subir, bajar un cajón y hacer burpees, y luego de hacer eso tienen que salir corriendo 82 metros de vuelta con la kiblin en brazo 82 metros. Eso para los de Crofi, para bomberos, que invitamos a los bomberos que están presentes y a los policías también de la ciudad de Trenkelauquen, más policías retirados que se sumaron. Lo que realizan es, con respecto a las fechas, hacen 82 metros corriendo con una pelota de 6 kilos, entran adentro y hacen sentadillas, o squat, como le llamamos nosotros, push up, flexiones de brazo, y luego hacen 19 burpees para terminar, una sola vuelta. No nos esperábamos tanta gente, la verdad que nos sorprendió. La gente se re emocionó, se motivó con esto. La verdad que fue una idea que la tuvimos con Ezequiel, que es mi socio, así que bueno, decidimos traerlo, disfrutarlo y que la gente lo pase a lo mejor diferente.